El concepto de las letras SFR, bueno, tiene varios significados. Primero que nada que somos una ciudad industrial con proyección, que es lo que queremos internacional. Tenemos seis colores, cada color significa algo distinto. Gastronomía, ecoturismo, actividad vinícola, arquitectura, tradiciones y lo que es la ciudad, específicamente el centro histórico. Estamos muy, muy contentos de ver por fin el proyecto ya plasmado. De la mano de nosotros, que somos los diseñadores, con CECTUR. Se buscó tener una estructura bastante, bastante sólida por cuestiones de interacción con la sociedad. Toda esta parte se ilumina de noche, está conectada con las luminarias de aquí, de centro histórico. Lo único que pedimos es que se vengan a tomar la foto, que lo sientan parte de ellos y que cuiden mucho sus letras, porque son de toda la ciudad. Ok, perfecto. ¡Gracias!